El primer acto importante que tenemos a la vuelta de la esquina es la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos. Entonces os voy a dar un poco los pormenores de ese día, ¿no?, de ese día tan mágico y tan importante para nuestras niñas y niños, ¿no? Bueno, como acto previo, aquí mismo en la plaza de San Juan de Dios estará el cartero real los días 2, 3 y 4 de enero para recoger las cartas de los más pequeños. Y los más mayores también, si quieren. El día grande, sin duda, será el día 5 de enero y, sobre todo, será un día importante y un día muy atareado para sus majestades los Reyes Magos de Oriente, puesto que a las 8 y media visitarán la residencia Matías Calvo para marcharse seguidamente a la Fundación Cajasol en la plaza de San Antonio. A las 10 y cuarto visitarán a los pacientes del Hospital Puerta del Mar y, luego, a las 12 y media, estarán en la comandancia de la Guardia Civil. Tendremos seguidamente una recepción en el ayuntamiento a las 2 de la tarde y un almuerzo. Claro, pero el momento más esperado empezará, sin duda, a las 5 de la tarde, que será cuando las carrozas que componen el cortejo salgan del Parque Genove. La cabalgata recorrerá toda la Alameda, por el paseo Carlos III, en dirección a la plaza Arbueyes, llegando a la plaza España, para continuar por la avenida Ramón de Carranza hasta San Juan de Dios. Se espera que dure unas dos horas y media el cortejo y, una vez allí, a las 8 de la tarde, se asomarán, sus majestades, al balcón del ayuntamiento para dirigirse, finalmente, al convento de Santo Domingo. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el itinerario de la cabalgata estará vallado en su totalidad. La agrupación musical Sagrada Cena será la encargada de abrir el cortejo, seguido de la pastoral flamenca de Carmen Guerrero, Muñecos de Nieve y el grupo de animación Frozen. La primera carroza será la de la Estrella de Oriente, que estará acompañada de la pastoral asociación Al Compaz de la Pepa, el grupo de animación Disney, grupos de animación Blancanieve y los siete enanitos, a la que le seguirá…, a la que le seguirá la carroza del cartero real. En este caso, estará acompañada de la pastoral asociación Río San Pedro, del grupo de animación Pepa Pig. Esto es muy poco serio que le diga a un alcalde, pero es que así. El grupo de animación de Finias y Ferb, que dará paso a la carroza del rey Melchor. Esta estará acompañada de la pastoral Sonsonete, de Glóbola, de otro cortejo de animación y del grupo de animación Escubidú, que a su vez dará paso a la carroza de su majestad el rey Gaspar, que irá acompañado de la pastoral Azabache, del pasacalle La Injusta 4.0 y del grupo de animación Playmobil. Y, finalmente, cerrará el cortejo el trono del rey Baltasar, que es el mío. Bien, como bien recordaréis, se sacó a licitación la compra de unos 4.500 kilos de caramelo, a los que hay que sumar 1.550, para ser exactos, conseguidos a través de donaciones, de donaciones de empresas como Ikea, de Centro Comercial Luz Shopping, de Cádiz, de Dragados Offshore y de ING Direct. Por lo que la cifra total de caramelo será de unos 6.010 kilos. Hay que recordar que todos los caramelos que se reparten este año en la cabalgata de los Reyes Magos son aptos para celíacos. Eso es importante. Hay muchos niños y niñas en nuestra ciudad que no podían disfrutar precisamente de los caramelos de la cabalgata, porque no serán aptos para celíacos. Pero no solo habrá dulces para los pequeños y mayores. También se repartirán varias cajas de peluches que han sido donadas por la empresa Ikea y por la Fundación Cajasol, sin matizar que el reparto de peluches para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas se hará desde el balcón del ayuntamiento. Por tanto, invitamos a todos los gaditanos y gaditanas que asistan después del cortejo a la plaza de San Juan de Dios, donde se procederá al reparto de peluches.